Si hacemos memoria, cuando creamos nuestro anterior test, en este caso el test unitario para testear el carrito, añadimos al final el flag unit y esto es así porque cuando vamos a querer crear un test unitario tenemos que añadir ese flag, pero cuando queremos crear un test de tipo feature no tenemos que añadir nada porque son los que se crean por defecto. Bien, así que ahora vamos a crear este tipo de test que lo que nos va a permitir es interactuar como si fuéramos un usuario, al final lo que queremos hacer es hacer una petición get, post o lo que sea para probar los controladores y asegurarnos de que la lógica de interacción de los usuarios con la aplicación funciona como se espera. Así que lo primero, SileArtisan, MakeTest, CarTest, con esto vamos a crear nuestro nuevo test en el directorio de Feature y vamos a empezar a trabajar en él. Vamos a abrir nuestro proyecto, nos vamos a dirigir al directorio Feature y vamos a trabajar en este test de aquí, donde lo primero que vamos a hacer es añadir el grupo, que en este caso sería FeatureCard, que es donde vamos a estar trabajando. Vamos a eliminar todo esto de aquí y esto de aquí y vamos a añadir lo siguiente. Aquí es donde vamos a estar trabajando y donde vamos a llevar a cabo los test de tipo Feature para nuestro carrito. Y fíjate, a product can be added to the cart, es decir, podemos añadir un producto al carrito. Seguimos trabajando más o menos igual, pero ahora en lugar de tipo Unit, eso es de tipo Feature. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, desde aquí vamos a identificarnos como si fuéramos un usuario a través de los test, vamos a hacer una petición post para añadir un producto al carrito y vamos a hacer otro tipo de peticiones para poder, por ejemplo, incrementar cantidades y si quisiéramos también poder eliminar y hacer cualquier otra cosa. Bien, ya te lo voy a dejar un poco a ti para que puedas coger un poco de práctica, pero al final, cuando veas cómo hacemos un par de test, verás que realmente hacer el resto es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es añadir algunos datos. Fíjate que primero vamos a crear una categoría muy sencillo, nombre, descripción, imagen. A continuación creamos el Wine1, donde simplemente definimos nombre, la relación con la categoría, precio, año, stock y demás. Y finalmente el 2, que sería Wine2, donde vamos a crear otra distancia de Wine en base de datos y vamos a añadir un nombre, la vinculación con la categoría y de esta forma vamos a probar que podamos trabajar con más de un producto con nuestro carrito cuando el usuario esté, en este caso, identificado. Lo primero que queremos hacer, aparte de crear los recursos de categorías y de vinos, es crear un usuario. Para ello sí que hacemos uso de la factoría porque sí que tenemos factorías para los usuarios, no para categorías y vinos, pero fácilmente lo podrías crear, como ya te expliqué al inicio del curso. Fíjate que yo estoy añadiendo aquí todos los imports, que es Category, User y Wine, que es todo lo que estoy necesitando para poder crear todos estos recursos. Esto va a crear un usuario aleatorio. Yo no conozco qué usuario es, pero me es indiferente. Lo único que quiero saber es que estoy identificado con este usuario. Para poder identificarnos con un usuario, en este caso, utilizando los test de tipo feature, simplemente podemos llamar al método ActingAs. Esto lo que va a hacer es automáticamente generar una sesión del usuario para cuando hagamos las comprobaciones e intentemos hacer una petición donde la ruta está protegida por usuarios que están identificados, podamos estar identificados y podamos hacer las pruebas. Bien, así que automáticamente, sin hacer nada más, PES Framework y Laravel nos generan este tipo de métodos para poder identificarnos como usuarios cuando simplemente creamos un usuario y llamamos al método ActingAs desde los test. A continuación, lo que vamos a hacer es una petición POS, ya que dentro de los test tenemos acceso a realizar peticiones HTTP y vamos a hacer una petición POS a la ruta ShopAddToCart. Lo que estamos haciendo es pasándole el winity y la cantidad y lo que hacemos finalmente es simplemente enviar un producto para añadir dos cantidades de este producto al carrito. Esto de por sí no es ningún test, lo que tenemos que hacer ahora es crear la instancia del carrito, así que lo podríamos hacer justamente aquí arriba del todo. Vamos a añadir la instancia del carrito y una vez hemos añadido la instancia y tenemos la variable car, ya vamos a poder empezar a utilizarla. Bien, así que lo que vamos a hacer aquí es asegurarnos de que el carrito está funcionando como esperamos. En este caso estamos añadiendo un producto y en este caso dos cantidades. Fíjate que lo que hacemos es un spec de que el carrito is empty es false, porque hemos hecho una petición para añadir un producto al carrito, así que el carrito no tendría que estar vacío. El total quantity tiene que ser dos porque hemos añadido dos cantidades. El total cost tiene que ser 30, estamos utilizando el producto Wine1, así que si vamos a ver, podemos ver que el precio es 15, así que 15 por 2 son 30, así que tendría que estar bien. Bien, el total quantity for Wine en este caso serían dos, este sería el total quantity para el carrito, este el total quantity para el total del carrito, el total quantity para el producto y el total cost por el producto, que serían 30. Bien, estamos exactamente igual porque solamente tenemos un producto a la que añadamos más, entonces veremos los cambios. Lo que podemos hacer ahora es ejecutar este test para ver si esto realmente está funcionando como esperamos o no. Para ejecutar nuestro test volvemos al terminal y ahora el grupo va a ser FeatureCard. Bien, en lugar de UnitCard va a ser de tipo Feature, así que vamos a ejecutar este test y vamos a ver qué sucede. Y fíjate que nos dice qué ha pasado, hemos hecho 5 Assets, que son todos los que tenemos en nuestra clase y parece que todo está funcionando correctamente. Importante aquí, estamos haciendo una petición a ShopAddToCard y esta URL necesita que el usuario esté identificado. Si nosotros no actuáramos como un usuario autenticado, entonces el test realmente no debería pasar. Vamos a volver a ejecutar y vamos a asegurarnos de que esto es así. Y fíjate, nos dice que no porque no podemos identificarnos, no podemos acceder, así que ya si no nos identificamos previamente el test no estaría pasando. Vamos a dejarlo como lo teníamos, vamos a dirigirnos al terminal y vamos a ejecutar de nuevo el test para asegurarnos de que nuestro test está funcionando como esperamos. Lo que vamos a hacer ahora, justamente aquí debajo, es añadir el otro producto que tenemos, el Wine2, al carrito. En este caso le decimos que hacemos una petición post a AddToCard y utilizando Wine2 le enviamos 3 cantidades. Así que tendría que añadir otro producto con 3 cantidades. Vamos a mirar Wine2 el precio que tiene, que lo tendríamos aquí, sería este de aquí. Y fíjate que el primero tenía 15 y este vale 10. Así que cuando añadamos 3 cantidades tienen que ser 30 más. Si aquí teníamos 30, ahora deberían ser 60. Vamos a añadir el Expect que estamos esperando y en este caso decimos que TotalQuantity tiene que ser 5 porque antes teníamos 2 y ahora hemos añadido 3, así que 5. Antes teníamos 30 más 30 más, que hemos dicho, 3 por 10, 60. Y si miramos el TotalQuantity por el producto 2, tendría que ser 3, que son los que hemos añadido, y el precio total para este producto tendría que ser 30, que son 3 por 10. Así que si este test pasa significa que nuestro carrito está funcionando bien. Volvemos al terminal, volvemos a ejecutar este test y fíjate que está funcionando perfectamente. Así que aquí lo dejamos. El resto te lo voy a dejar a ti. Te invito a que para seguir mejorando y seguir practicando, sigas añadiendo el resto de peticiones y el resto de comprobaciones que puedas ir necesitando. Recuerda que solo hemos hecho una prueba con Act2Cart, pero tenemos otros endpoints para poder hacer interacción. Como es incrementar, decrementar, eliminar producto, vaciar carrito, etc. Así que aquí te puedes pasar un rato si lo deseas. Para seguir practicando lo que vienen a ser los test. Y bueno, la parte importante. Hemos visto cómo crear test de tipo Unit, cómo crear test de tipo Feature, cómo hacer las pruebas dependiendo del test en el que nos encontremos, hacer la configuración del entorno para los test en Laravel. Y en definitiva, aparte de desarrollar esta aplicación de forma completa, la hemos testeado para asegurarnos de que funciona como nosotros esperamos. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en próximos cursos. Un saludo.